Por ti seré mi corazón y mi destino Por ti seré un héroe de dolor Yo sin ti estaba tan perdido Por ti seré mi corazón y mi destino Por ti seré mi corazón y mi destino Por ti seré un héroe de dolor Yo sin ti estaba tan perdido Por ti seré mejor de lo que soy Por ti seré mejor de lo que soy Por ti seré mejor de lo que soy Por ti seré mejor de lo que soy